Este es un 2011 Cadillac CTS. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante. Y este vehículo tiene menos de 5,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.